¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo por ti, no estoy moliendo! ¡Que algo Maside, no tiene parte! ¡Será bien quezeugin el silencioł ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aunque sea escondida diga Venga como digas ¡Suscríbete! ¡Eso es muy malo! ¡Vamos, vamos! ¡Hey! Quiero sentir que no me fue que me vi Pero más que en realidad Y todo lo que no me estoy Para ver con vos de verdad Quiero hablar, o qué De tu hermosa y tu mirada Que es un amor tan bonito Que el amor no se cerra Y aunque vos me merecemos En el amor no te mandará ¡Vamos! 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 ¡Gracias!